Cuando llamaron a los cuarteles Yo voluntario me presenté Mis familiares me despidieron Mi pobre madre lloró por mí Mis familiares me despidieron Mi pobre madre lloró por mí Me invitaron un cigarrito Rica chichita para tomar Me lo tocaron la cacharpalla Y a mi madrecita la vi llorar Me lo tocaron la cacharpalla Y a mi madrecita la vi llorar Cuando montaba yo a mi caballo Mi noviecita me dijo adiós Negrito lindo porque me dejas Yo quiero irme también con vos Negrito lindo porque me dejas Yo quiero irme también con vos Traducido por Marie Arias Deje a mi madre, deje a mi novia Pago querido, yo he de volver Mis camaradas me consolaron Debo cumplir primero el deber Mis camaradas me consolaron Debo cumplir primero el deber Que valentía, que patriotismo Tiene el soldado en el cuartel Mani obrando un fusil al hombro Y saludando a su coronel Mani obrando un fusil al hombro Y saludando a su coronel Salgan chiquillas a sus balcones El soldadito ha vuelto ya Trayendo un beso y un abrazo A mi noviecita y a mi mamá Trayendo un beso y un abrazo A mi noviecita y a mi mamá A mi noviecita y a mi noviecita y a mi noviecita y a mi mamá